Con el boteo y mucha la controversia, ¿van a iniciar otra vez con el boteo? ¿Cómo va a ser la operatividad? ¿Se va a retomar? No, mire, siempre yo lo he dicho desde un principio, muchos medios siempre le han puesto atención al boteo. El boteo aquí es lo último que se tiene que ver. Aquí lo primero que tenemos que ver es que desde hace 25 años, en el tramo de estación de los locales, los concesionarios que tienen esa concesión han recaudado más de 30 mil millones de pesos, de los cuales no sabemos dónde están. Y es ahí donde ustedes nos tienen que ayudar a hacer esa investigación, de ir a la cazuela y a ver dónde están los 30 mil, no los 5 centavos del boteo. No los 5 centavos. Digo, siendo con restos y objetivos. Además, la gente que ha estado en las casetas han hecho una labor heroica, que no han hecho ni los diputados ni los senadores, porque esa es una obligación de los legisladores. Que son los representantes populares. Y no lo han hecho, al contrario, se han vertido en contra del pueblo en ese tema. Entonces, yo considero que no es momento de estar criticando y cuestionando a las estes valientes que arriesgan hasta la vida. ¿Qué? ¿Quiénes son los empresarios que están en esta punto de vista? Es una lista bastante nutrida ahí, por ejemplo, uno de los concesionarios en este tramo es una persona de pedido robinson bus y el otro es llegar un lado de carlos pero si hay más es de acá del sur del estado entonces les voy a hacer llegar los contratos y si fueran carreteras concesionadas al estado es un tramo concesionado aquí el estado lo resolvería pero son carreteras federales yo lo que hago es gestionar las peticiones de ustedes no sé a qué artículo y hasta allí necesitará el llamado en general cuál sería por parte de los transportistas y el movimiento por libre transporte que vamos a retomar las protestas en virtud de que a un año de haber hecho los acuerdos esas acciones van a consistir en recabar firmas porque nos queremos ir por la vía legal antes de la cámara de diputados y vincular este tema por la vía legal de acuerdo a la consecución general de la república lo que decía el compañero río ellos como transportistas no van a pagar casetas aunque les giren una multa lo que sea la vamos a combatir por medio de la y invitar a los usuarios a concientizarse de que ejerzan su derecho a libre tránsito con fundamento de la currícula 11 de la constitución porque en sonora se nos sigue violando la ley al no haber una carretera alterna a partir de cuándo van a dejar de pagar ya los próximos días dos o tres días máximo una semana tenemos que coordinar para ejercer bien esas acciones cuáles serían estos compromisos que les hacen cumplido si nos los pueden recordar mira el libre tránsito a los residentes de sonora está parado inclusive algunos alcaldes de acapufe porque antes a los ayuntamientos les daban un tiro para los vehículos oficiales sobre todo para los del DIF los de obras públicas que saben mucho a las comisarías a las comunidades ya se los quitaron y ahora los ayuntamientos tienen que pagar y luego pues a los residentes de aquí el sur ya no les están dando el tiro lo quitaron el otro tema es que no se ha cumplido lo de la transparencia de los recursos creamos en que se les iba a estar informando el destino y la aplicación de esos recursos recuerden que estamos hablando que en esta carretera se recaudan 1500 millones de pesos por año o sea no es cualquier cosa y entonces aquí lo comentábamos ahorita vamos a hacer la rueda tenemos el grave problema de los baches órale la caseta de aquí nos da un millón de pesos diarios vamos a aplicarle medio millón de los baches en un mes yo creo que ya podríamos resolver el problema pero el asunto es que ese dinero pues se va al extranjero o lo utilizan en otras cosas menos ¿cuánto tiempo tiene el acuerdo? un año ¿y ustedes lo firmaron? no, no, no fue un acuerdo verbal no, 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 no hay un documento de hecho la Secretaría de Abolición con el Banco de Tobras pero hubo un compromiso un compromiso un compromiso un compromiso por parte de la Secretaría de Gobernación Federal el gobernador Alfonso Brasso también se comprometió a ayudarnos a gestionar dentro de sus apuntades porque lo que dice Rigo es un tema federal y bueno con ninguno de los acuerdos se ha cumplido de hecho yo creo que estamos peor porque ya, porque ya quitaron el hecho que era el único beneficio que teníamos aquí en las organizadas y eso ya no hay con el dinero que recaudan ustedes ¿qué sería el con eso? ¿cuál dinero? bueno no, pues si está viendo que no van a pagar no, 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 no pero la gente a veces apoya o algo otro los movimientos van a estar dando pero mira, te vuelvo a repetir lo mismo muchos de ustedes empiezan a construir una casa del techo para abajo o sea, aquí el tema importante es que se ha hecho por los más de 30 mil millones que han recabado a lo largo de los cinco años y no cuestionar al que está ahí oye, ¿cómo le hiciste para comer este día? yo les pido uno con todo que se dice que mejor hay que enfocarnos en el fondo del asunto que es que nos siguen violando nuestros derechos a no tener una carretera alterna y ellos sí están explotando estas casetas del pueblo y se llevan el dinero fuera de Sonora es como si alguien fuera por propiedad y la explotara y recibiera dinero y no te da nada ¿por qué? porque estamos en el territorio a muchos se nos hace tampoco gusto que lo que lo vi de la traducción cuestione cuánto le echan un bote cuando realmente el dinero de la caseta que es un mundo dinero no se no les interesa investigar o decirle al gobierno bueno ¿qué estás haciendo con este dinero? yo hasta nunca no he sabido sobre todo de los más críticos que vayan ahí a las oficinas de Capuz y oye dime aquí cuánto recaudaste el día de hoy 2 de septiembre del 2022 en las casetas de Comunicación y la jaude ni siquiera te reciben no no yo te iba a comentar a esto mira este tema que estamos viviendo es un asunto viciado desde a mí se me hace la forma muy personal de pensar y los compañeros periodistas y la sociedad la sociedad porque nosotros nos debemos también tener información se entregaron las casetas en noviembre con ese compromiso malamente se entregaron sin haber firmado algo porque la confianza se me hace que no existe en este momento con este gobierno no porque nos quedaron mal a todo el mundo pues o sea como se dice le dimos un voto de confianza y lo hicimos de carga a la sociedad y a mí se me hace que se han tardado ustedes en retomar esto yo tengo la decisión del alcalde cinco veces en cada desalcalde es que no se puede o sea esa excusa de que es federal estoy de acuerdo pero acuérdate que desde el año 2000 2003 2005 muchos alcaldes se midieron en la bronca y el gobernador del estado siendo federal pero si hay que presionar por eso ahorita les estamos teniendo el apoyo sobre todo a ustedes a la prensa que nos ayudan a difundir esto de la injusticia que se sigue cometiendo y que a pesar de que nosotros como grupo de la sociedad si lo organiza les dimos ese voto de confianza a los dos gobiernos pues no nos hagan y lo están haciendo en su obra y en todo el país y bueno ellos tienen presencia en varios estado de la ciudad es que es la misma cosa si es el mismo tema pues aquí en Sinaloa y en otros estados nadie no respetan los acuerdos que se hicieron y lo que tú dices uno va a las opciones yo en lo personal tengo desde siempre le he empezado haciendo el trámite para el chip ya tengo los chip pero los desactivaron porque los señores cuando le daban ese peso que estaba ahí te desactivaban de manas de chip y ahora no funciona y ahora no te quedan activando y te mandan a recubes y recubes no te dan yo no quería que hicieran las dos cosas juntas yo creo que ahí es un tema muy mal gusto en cuanto a que tenemos años luchando con ese desde el año 60 exactamente se puede hacer la calentera y estamos en la misma situación peor pues si porque ahora ya no tenemos esos beneficios y lo podemos conseguir ahora fíjate hay otro tema aquí el tramo de inclusivo a Santana está presupuestado cuando se hizo la última remodelación como de concreto y resulta que no es este es el que le damos a un chapocote y luego lo que acabamos de ver aquí en la región de Empalme se debe a la mala planeación y la mala ejecución de la OPA porque ellos debieron haber previsto la altura de la carretera que no lo hicieron perdieron la altura en lugar en el lugar en el lugar exactamente ahí están los bordos donde te puedes acidentar y te matas en cuatro metros y los puentes de un metro o dos metros y medio ahorita se está cobrando el peaje si ahorita están funcionando normal la de esperanza no ni la de guaymas porque nosotros nosotros planteamos la exigencia de capupe mira la ley de de caminos puente de por favor federal en el artículo 56 57 58 dice que cuando una emergencia sanitaria sea de en el país o en determinada región las tarifas de peaje deberán de reducirse en un 50% no lo hicieron durante la pandemia porque fue una crisis que se decretó a nivel nacional pero cuando hay un desastre natural que destruye un tramo carretero como lo que sucedió en el palme no se debe cobrar peaje entonces es lo que está sucediendo ahorita que mientras terminen de reparar los puentes y los tramos dañados no van a cobrar pero es porque nosotros gestionamos esa parte y no se debería poner en todo en todo desde estación don hasta nogales pero bueno cuando menos ya no están cobrando menos de la esperanza y es una ayuda habrá posibilidades no sé qué planes tengan ustedes pero yo no sé si traigan en el proyecto mañana o pasado volver a hacer presión y tomar las casetas como duraron 4 o 5 años es que ahorita todo está en la mesa depende de cómo nosotras están analizando todos y si es necesario hacer eso lo vamos a perfecer lo tienen contemplado sí porque eso funcionó es que no va a haber otra manera de cómo nos escuchen y cómo le pongan atención al tema y resolverlo a nosotros tampoco nos gusta estar ahí arriesgando la vida no pero no resuelven los azules ahora se lo valen nacional había diálogo entre unos años había diálogo y nosotros también hemos trabajado juntos en sinaloa las dos organizaciones te acuerdas y en sinaloa si se lograron algunas cosas porque hay una concesión que es del estado y en el gobierno de Quirino se accedieron se hicieron acuerdos pero es lo que decía el gobernador Durazo si las posesiones fueran del estado ya no hubiéramos pero allá y luego fíjense la postura rígida que ha tenido el presidente de los obradores de este tema veanlo entonces todo es resumen no pero el presidente que le tomen una caseta es su muerte entonces en el caso de los transportistas pues ustedes que están en las vías siempre que condiciones se encuentran en las ruedas federales en su trayecto en cuanto a seguridad y también en condiciones como se encuentran pues mire seguridad no tenemos no tenemos seguridad últimamente en los últimos tres o cuatro años ha habido se ha incrementado mucho la inseguridad nos han matado operadores operadores que se han accidentado precisamente porque el cansancio no tienen un paradero seguro eso no hemos expuesto muchas reuniones con el gobierno federal con la Secretaría de Comunidad y Transportes al menos lo que es Jalisco lo que es Nayarit en Durango no hay paradero seguro no hay partes donde el chofer pueda descansar y cumplir con su habitáforo de trabajo el chofer le llega su tiempo que tiene que descansar y no puede pararse porque no hay un lugar seguro seguro para pararse entonces va en riesgo su vida como ya le ha costado la vida a ver esos operadores que no por su gusto se han parado sin que han tenido una descompostura de su camión se paran en un paradero a arreglar el camión y ahí incluso los han asesinado entonces la inseguridad está desentrada nosotros estamos en prácticas con otras organizaciones a nivel nacional para hacer una protesta nacional porque esta inseguridad la verdad ya no podemos con ella no podemos utilizar la seguridad de nuestros operadores de promedio y en muchos robos de nuestros equipos acá le robaron un camión en Guadalajara en Guadalajara un socio de nuestro grupo la chofer lo secuestraron afortunadamente no le hicieron daño físico pero la inseguridad cada vez la aceptimos más y queremos hacer una manifestación de nivel nacional para que el gobierno tome acciones tome acciones y frene que no vaya en aumento porque inseguridad todo el tiempo hemos tenido pero en estos últimos años se ha incrementado considerablemente en el caso de Sonora en que áreas es donde ustedes como choferes se sienten más inseguros todo Sonora pues todo Sonora más subida en el área de Caborca en el área de Caborca si pasamos con focos rojos porque pasan de noche pasamos con temor porque ahí sigue una inseguridad muy grande en el mes Caborca Santana Caborca Santana Caborca ahí la instrucción que tienen es que no pasen de noche o que pasen en convoy varios pero aún así pues nosotros mismos nos echamos de grito que hay problemas y pues no nos dejamos ir al tramo nos paramos antes en Santana Benjamin Hill en el retenso porque no se puede pero eso afecta la actividad desde luego no llega con el fino a tiempo ¿Cuál es el llamado? ¿Qué es lo que va a hacer? Eso lo que ya dijimos a la ciudadanía concientizar a la ciudadanía y sobre todo a los usuarios que son miles ahorita de hecho desde el 2017 que iniciamos la protesta en esta última etapa ahorita la fecha se ha incrementado en un 30% el parque vehicular en la carretera o el flujo vehicular ya no son unos automóviles que eran en el 2017 ahorita son un 30% más y obviamente el llamado es a todos los sectores de la sociedad a que nos apoyen aunque sea moralmente en este tema ¿verdad? los que puedan sumarse físicamente pues que lo hagan y que ejercen su derecho al libre tránsito que está consagrado en la constitución desgraciadamente pues el gobierno federal nos ha infundido el temor de que el que no pague una caseta va a la casa pero deberíamos de hacer todo lo contrario ellos son los que están violando la ley y las casetas son un robo impune cínico y desvergonzado ¿qué porcentaje representa para el sector transportista el costo de las casetas? lo que pagan en casetas en cuanto al costo de operación ¿cuánto gastan en las casetas? por ejemplo de lo que invierten en un flete ¿qué porcentaje se va al pago de casetas? el porcentaje se nos va como 10% más más el flete depende del gramo pero pero este nosotros independientemente nosotros independientemente del costo de la caseta nosotros vamos sobre que es una ilegalidad o sea nosotros estamos conscientes cuando entramos carreteros que la misma ley dice que se concesionó por 20 años más 4 años por si acaso no se recuperó la inversión estamos conscientes no nos preocupa el monto porque está dentro de la ley está dentro de un reglamento y lo respetamos lo que no no queremos nosotros es que se nos pisotee nuestro derecho con una cartera que viola el artículo 30 de la ley de caminos y cuantos de transporte federal si 5 pesos nos cobraran 5 pesos peleamos ¿por qué? porque es ilegal ese pueblo es completamente ilegal si fuera legal no puede cobrar mil pesos si usted quiere pero que tu prueba legalidad ya nosotros sabremos si se lo agregaramos al transporte al salario de la carga eso es otro problema pero el problema es que es un cobro ilegal ese es el problema no se va a preso en el caso de Sonora en particular ¿qué parte de Sonora? en el caso de Sinaloa Jalisco ahí ya tiene más de 25 años cobrando en la caseta de San Miguel de San Miguel hay lugares por ejemplo que tienen que si hay de las maternas la caseta de San Miguel Zapotitlán de San Miguel según la historia que nosotros hemos investigado y que ahí tenemos la caja del título de posesión esa caseta se instaló para recuperar la inversión del puente de San Miguel es un puente que es de 300 metros de longitud se pagó como 300 metros si se ha pagado 300 metros y la caseta sigue cobrando entonces me dices que vas a recuperar la inversión de un puente pero ¿por qué sigues cobrando si el puente se hace pago? por la tenencia el otro caso en Sinaloa es la caseta de Limón de los Ramos que está saliendo de Culiacán por la libre esa caseta se instaló para recuperar la inversión de un puente que está en el centro de Culiacán y ese puente ya se pago como 500 metros igual que el otro pues el de San Miguel entonces todas esas ilegalidades es lo que queremos que se corrige que se cobrir que se pueda y dijo el presidente nada sobre la ley y esto está sobre la ley de la sobre la ley nada por encima de la ley y eso es la que nos da la ley y nos ayuden igual nosotros en el movimiento de libre tránsito no estamos en contra de las concesiones carreteras pero siempre cuando se encuentra la ley si aquí nos ha quedado una carretera libre que le diera la opción al usuario y decir bueno pues hoy si traigo dinero de pago casero pero no hay esa opción es una violación a la ley entonces para presentar que van a hacer las acciones que tenemos una de ellas recabar firmas para presentarlas ante la cámara de diputados también toda acción de protesta tiene que ir acompañada por una acción legal también entonces y lo que acaban de decir los compañeros las unidades de ellos no van a pagar en las casetas y vamos a exhortar a todos ciudadanos que utilicen la carretera a que ejerzan su derecho a vivir en france alrededor de cuantas unidades son las que manejan ustedes nosotros alrededor de en la arrombación nosotros somos más de 5.000 y la encitan por todo Sonora en la mayor parte de nuestra ruta de decirlo de Sonora y seguidamente no crees que uno a mes o cuatro meses o todo en la semana casi tarde y mañana muchas organizaciones que se nos unen también sí más de 5.000 si van a no van a pagar sí puede ser mal porque hay agrupaciones de otras organizaciones que nos van a apoyar también y que estas viejas van a seguir para eso porque bueno porque estas viejas van a seguir porque vas a llevar a la caseta te ponen la pluma y ¿qué van a hacer? no pues ellos es que la pluma se se va a hacer hacia adelante y se hace porque vamos a abrir la pluma va a pasar el camión la vamos a cerrar si está el federal de camino que haga la multa ya los trabajan porque no los detengan no pueden no pueden detenerte no pues es una multa administrativa no pueden detenerte ni ninguno no puede obligar a pagar la caseta los puede sancionar pero no nos puede obligar a pagar la caseta y nos puede impedir que pasen el personal el personal de ustedes va a abrir la sur va a haber gente de aquí de la unión ahorita lo vamos a ver ahorita lo vamos a poner ahorita lo vamos a poner si pero esas sesiones van a ser pronto no si si oye ayer el año pasado como decía el compañero que se lo puse no si pues pero que se lo puse